Sí, realmente muy contentos porque todavía no comenzaron Buenos Aires, las provincias que más emiten turistas hacia todo el país, no solo hacia Iguazú, pero hoy ya nosotros tenemos un 85% de ocupación, con una gran cantidad de propiedades completas, un 100% de ocupación, y se nota ya en las calles de Iguazú el movimiento turístico. Ayer al Parque Nacional ingresaron casi 8.000 visitantes, un número importante para la fecha, hoy vamos a igualar esa marca, así que venimos muy bien en alojamientos, también en gastronomía, incluso uno puede pasear los mediodías por la ciudad y ver como todos los restaurantes están con una buena ocupación, así que todo esto nos pone muy contentos, y solicitar a la comunidad que tenga un poco de paciencia, porque en julio es el movimiento turístico y automovilístico en el que llegan las corrientes turísticas, principalmente nacionales, eso hace que hayan demoras en los semáforos, en las estaciones de servicio, en los supermercados, pero es así, nosotros dependemos de ese turista, tenemos que tener esa paciencia, tenemos que tratar de ayudarlo, y festejar que hoy, 12 de julio, ya tenemos un porcentaje altísimo de ocupación y muchos turistas en Iguazú. Una gran parte de la demanda turística del mundo, cuando mira las cataratas del Iguazú, mira un solo destino, entonces si nosotros intentamos afectar a solo uno, nos vamos a ver afectados los dos de todas maneras, entonces la propuesta es seguir trabajando en conjunto, como lo venimos haciendo con ellos, ya tuvimos reuniones con el secretario de turismo de FOS y otros representantes sobre estas cuestiones, mañana nos vamos a estar reuniendo con el sector turístico local y ellos para poder conversar sobre esto y ajustar también otras cuestiones que tienen que ver con los turísticos, pero hay que tener en cuenta eso siempre, nosotros somos un destino turístico, las cataratas del Iguazú estamos trabajando entre dos países y estas cuestiones pueden hacer que nos veamos afectados todos ante la mirada de los turistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!